Bueno, caminando por aquí, ahí ya llegué, no sé qué hacer, pero ahora sí, quiero encontrar un canal de entretenimiento que me haga sentir bien. Lo sé, para mí me entiende en Stayman, por favor, déjame el canal de Stayman Animation. Bienvenidos sean todos al canal de Stayman Animation. Y amigos y amigas, quiero invitarlos a ver a mi serie animada, Magical Sword, Magical Sword 2, Magical Sword 3 y Magical Sword 3D2. Bienvenidos. Está aquí el enlace en descripción. Se los dejo y los espero con mucho cariño.